Ya, buenos días a todos. A continuación vamos a hacer ejercicios sobre métodos para el desarrollo del problema de valor inicial, o PBI, y para el método predictor-corrector-runge-cuta. En el primer ejercicio nos dicen que tenemos que demostrar que nuestro PBI tiene una única solución y determinar la solución de esta, para lo cual tenemos que aplicar las reglas que tenemos para poder demostrar que un problema con valor inicial puede ser iterable, y que presenta una única solución, y bueno, que son las condiciones básicas para el desarrollo de los problemas de valor inicial. Para lo cual nosotros consideramos nuestra ecuación, calculamos la derivada de esta, y a través de esto empezamos a desarrollar una cota. Como tenemos nuestro T al cubo, y nuestro T se mueve entre 0 y 1, como acá podemos ver en la definición del problema, podemos determinar que nuestro T al cubo se mueve entre 0 y 1, nuestro T a la cuarta entre 0 y 1, y 1 más T a la cuarta se mueve entre 1 y 2, ya, por lo tanto. Y eso significa que nuestro 1 más T a la cuarta, 1 dividido en 1 más T a la cuarta, se va a mover entre 1 medio y 1. Debido a que este se mueve entre 1 medio y 1, el T al cubo se mueve entre 0 y 1, los valores máximos van a ser 1 dividido en 1, lo cual va a ser 1, por 4, va a ser 4. Entonces el máximo valor que puede tomar es 4. Al tener una cota, voy a borrar pantalla, Al tener una cota máxima, este valor, podemos determinar que nuestra función va a ser, tiene un, nuestra valor es elipsiana, perdón si pronuncio mal, o similar, que va a ser nuestro L igual a 4. El L va a ser igual al máximo que tiene nuestra derivada en función de y. Al tener una cota, podemos establecer que tiene una solución única y queda demostrado el ejercicio. Después, nos piden calcularlo. Ya para calcularlo no se ocupan métodos, sino que se ocupa el, se desarrolla el problema del valor inicial mediante la resolución de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, acá obtuvimos, y calculamos nuestro C a partir del reemplazo de este. Y obtenemos que se va a ser igual a 1, por lo tanto obtenemos la función. Y al tener la función, ya la calculamos y antes habíamos demostrado que tiene solución única. Ahora, para nuestro, tenemos otro problema del valor inicial. Y, bueno, nos dan la solución exacta. Acá, nos piden usar el método de Euler con h igual a 1. Sí, la solución del punto 1,5. Debido a que nos piden nuestra solución 1,5 y el valor que nos entregan de la ecuación es el punto 1, x igual a 1, nuestra función se va a mover entre 1 y 1,5, que es lo que queremos calcular. Para desarrollar nuestro algoritmo de Euler, debemos usar nuestra iteración acá. Para lo cual, es cierto que esta había sido nuestra función. Nos habíamos dado nuestra t sub 0, que va a ser igual a 1, como habíamos dicho acá, debido a que nuestro i de 1 es 0. Ya que tenemos identificado que nuestro i de 1 es 0, podemos reemplazarlo acá, i de 0 igual a 0. Y nuestro paso va a ser igual a 0,1. Por lo tanto, nuestro i1, ya que partimos desde n igual a 0, n igual a 0, 1, y hasta si tenemos n cortes, bueno, ya está, n. Que es el último. Bueno, Si tenemos i igual a 1, va a ser igual a el i de sub n, que va a ser 0, por nuestro paso, que es 0,1, por el t sub 0, porque en el ejercicio actual se nos planteó, en vez de x, usar t. Entonces, por eso cambia de xn a t sub n. ¿Sí? Nuestro t sub 0 y nuestro i sub 0. ¿Ya? Como ya nos otorgaba el resultado de que nuestro i sub 0 es igual a 0, nuestro paso es 0,1, y calculamos el valor que obtiene en la función, reemplazando el 1 y el 0. El 0 viene a ser el resultado de la misma función del i sub 0. ¿Ya? Una vez que reemplazamos estos dos valores en la ecuación, nos va a arrojar un valor y este va a ser nuestro i sub 1. Después, en el siguiente resultado, nuestro i sub 1 va a ser igual al que acabamos de calcular, que es el 0,27. Y también en la posición de nuestro f de x,y, nuestro x va a ser el i sub 0, que es nuestro t sub 0, el 1, más el paso, que es 0,1. Una vez que lo sumamos, el 0,1 y el 1 nos da el 1,1. Además, nuestro 0,27 se había repetido acá y acá, debido a que lo sumamos en la base y además está dentro de la función para calcular el siguiente valor. Entonces, desarrollamos el cálculo y nos da 0,68, bueno, 0,68 aproximadamente. Después, este 0,68 lo anotamos nuevamente acá abajo, en esta posición, y lo anotamos dentro de la función que vamos a seguir iterando. Como nuestro x sub 0 es 1 y el paso es 0,1, sumamos nuevamente 0,1, lo que nos da 1,2. Después vamos a ver que nos va a dar 1,3 y 1,4 hasta llegar al 1,5 que va a ser nuestra... en el cual ya corresponde a nuestra estimación del valor que después de que... en breve vamos a explicar. Ya. Como... Te cambio el color. Como nosotros calculamos un nuevo valor en nuestro y sub 3, lo reemplazamos en el y sub 4, lo cual después de desarrollar los cálculos nos va a dar un nuevo valor en el y sub 4, lo reemplazamos en el y sub 5, y nos da un último valor. Este valor, en nuestro y sub 5, el último que tenemos, va a ser nuestra estimación del valor del y de 1,5. Ya. Por lo tanto, vamos a cambiar de color. Podemos ver... Ah, podemos compararlo con el valor real debido a que nos habían dado la ecuación que nosotros de verdad teníamos, que es esta. Si reemplazamos, nos da 3,96. O sea, tenemos un error menor que 1, pero igual es considerablemente grande. En el caso de que 1 quisiera disminuir ese error, la solución es aumentar la cantidad de cortes que nosotros hicimos. En vez de usar 5 cortes, usar más. Y eso es. Ah, como habían... Nos piden comparar con el valor real, lo considerable es calcular el valor real y después calcular la cota del error. El porqué es porque nuestra cota del error no dice que tan lejos está. También puede ser cota del error relativo, que también podría servir. Ahora, nos piden calcular la cantidad de nuestro paso necesario con el fin de que se... de poder darle una cota del error más pequeño a nuestro problema de valor inicial. Para lo cual tenemos esta función. Nos dan que m es el máximo de la segunda derivada de nuestra función. Por lo tanto, la función que tenemos, esta, la derivamos c. Vamos a obviar por mientras el cálculo debido a que por finalizar por temas de tiempo y obtenemos esto, nuestra derivada. Como... Ah, es bueno, es decir, esta es nuestra segunda derivada. ¿Sí? Como nuestra tercera derivada es creciente, significa que el punto máximo de esta va a ser en 1,5 debido a que cuando una función es creciente... Voy a dibujárselo. Cuando una función es creciente, ya tenemos nuestro eje x, nuestro eje y, vamos a hacer otro color, y tenemos nuestra función. Una función creciente es de esta forma. A medida que aumenta el x, aumenta nuestro y. ¿Sí? Eso lo demostramos por el criterio de la primera derivada. Como crece dentro del intervalo, bueno, esta es creciente en todos los intervalos, pero sobre todo en este intervalo es creciente. significa que el valor máximo, si este es nuestro 1, este es nuestro 1,5, significa que nuestro valor máximo va a estar acá en 1,5 debido a que esta función es creciente. Como sabemos que el punto máximo va a estar en 1,5 es cosa de reemplazar 1,5 en esta ecuación y vamos a tener el valor máximo que es 40,5. ¿Sí? Una vez que ya tenemos nuestro valor m nos falta nuestra cota l. Para la cota l vamos a usar el máximo ¿Dónde está? Acá. Vamos a hacer el máximo de la derivada de la función. Ya. Cabe destacar que acá como nos pidieron la segunda derivada de i es con respecto a la ecuación real a ver qué sería la solución real. La solución real viene a ser esta función que es la que nosotros estimamos. En cambio cuando nos dicen la derivada de nuestro f div sobre t div sobre t hace referencia a esta ecuación. Esta es nuestra f versus nuestro i que viene a ser el valor real que es el que tenemos acá. como nuestra función nuestra f la derivada en función de t vamos acá vamos a estimar que el valor máximo va a ser el siguiente todo sobre t debido a que nuestro t se mueve entre 1 y 1,5 el máximo hay que buscar el mínimo valor que va a ser 1 por lo tanto la cota del l va a ser 2 como nuestra cota es 2 reemplazamos vamos a reemplazamos nuestra ecuación que teníamos acá y todo esto tiene que ser menor a 0,1 despejamos dejamos expresado en función de h y nos da que nuestro h tiene que ser menor que 0,005 aproximadamente 0,06 pero como o sea para simplicidad es recomendable cortar acá si si quieren cortar más no hay problema pero es recomendable cortar acá de hecho así les da un intervalo par que en el cual pueden llegar a 1,5 exacto porque si no llegan al 1,5 exacto o a un múltiplo de 1,5 nuestro algoritmo no sirve y como tiene que ser menor igual que 0,5 lo aconsejable es no aproximarlo sino que truncarlo ¿ya? entonces en resumen tienen que tiene que ser un número menor que el valor que tienen acá o sea nos sirve el 0,005 y además tenemos que asegurarnos que este valor sea divisible por un número entero en el intervalo por ejemplo hacemos 0,5 dividido en 0,05 pero por ejemplo si hubiéramos usado 0,03 lo más probable es que este no hubiera sido divisible en el intervalo y la solución nos arrojara un número que no sea natural al suceder esto cuando iteremos voy a borrar esta parte de acá nomás si esto sucede cuando nosotros estemos iterando en la parte de acá cuando llegue la última iteración va a ser por ejemplo no va a ser exactamente 1,5 sino que va a ser un número distinto por lo tanto tenemos que asegurarnos que el valor que vamos a usar para iterar sea múltiplo del 0 sea divisor del 0,5 si en caso de que no tenemos que buscar otro que si sea divisible para que nos dé exactamente la última iteración 1,5 que es el valor que tenemos acá que vamos a colocar acá vamos a borrar para no tener el tercer problema nos piden enunciar el método de Taylor acá solamente lo vamos a enunciar por concepto de tiempo para el método de Taylor usamos como W sub 0 nuestra solución del PBI vamos a tener nuestro H 0,25 y vamos a multiplicar por nuestra polinomio de grado 2 del método de Taylor ya para calcular nuestro polinomio de grado 2 va a ser igual a nuestro la función del polinomio más nuestro H dividido en 2 que bueno idealmente era 2 factorial por la derivada de nuestro de nuestra función para lo cual calculamos nuestra función nuestra derivada y acá tenemos ¿sí? después sería lo único que faltaría sería reemplazar estos valores por ejemplo nuestro valor de acá en la función de nuestra derivada y nuestro F acá y por lo general da un valor más amigable con el que trabajar para desarrollar el método de Taylor ¿sí? y eso lo coloca reemplazamos acá y debería dar una iteración más simple que el método de Euler para para nuestro siguiente PBI vamos a aplicar nuestro vamos a aplicar el método predictor corrector sí de Adams Passport Moulton ¿ya? y vamos a ocupar nuestro Rugecuta con orden 4 para eso eso significa que vamos a ocupar 4K vamos a utilizar nuestra función esta va a ser nuestro mecanismo para estimarlo y nuestra solución va a estar acá ya por lo cual empezamos con nuestro primer K para estimar nuestro primer K reemplazamos la función va a ser F de 0 que viene a ser nuestro intervalo inferior nuestro T sub n después va a ser nuestro T sub n más 0,1 después el T sub n más 0,1 0,2 y así 0,1 0,1 y 0,2 en cambio en nuestra función vamos a tener nuestro T sub n que va a ser 0,5 después el K sub 2 va a ser nuestro T sub n que es 0,5 más el valor que nos resultó de nuestro primer caso 1 después es 0,1 0,5 nos va a dar y este va a ser 0,5 más el valor que nos resultó en el caso 2 acá vamos a tener 0,5 después vamos a tener 0,5 más 0 después vamos a tener 0,5 y más el 0,9 nuestro 0,5 nuestro 0,5 que teníamos inicialmente más nuestro 1 2,9 más en este caso era más 0,2 por el valor del caso 3 que obtuvimos el objetivo después hacemos exactamente lo mismo para los siguientes valores del n hasta llegar a nuestro n igual a 3 debido a que usamos y para nuestro n igual a 4 que viene a ser la solución de nuestro ejecuta vamos a colocar acá todos nuestros k en esta posición van a ir nuestro i sub n si como pueden ver acá va el valor de nuestro i sub n de 0,6 el valor de nuestro 0,58 0,52 los valores que tenemos acá y vamos a utilizar el nuestro algoritmo de esta posición para nuestro método predictor corrector acá acá nuestro algoritmo predictor lo utilizamos y calculamos las funciones en todos los puntos hasta que llegamos a nuestro i sub 5 que nos va a dar nuestra función final el algoritmo predictor corrector que era el que habíamos tenido acá para nuestro algoritmo corrector reemplazamos los valores de f si nuestro f sub 5 que nuestra solución nueva va a ser igual a nuestra nuestro i sub 4 menos nuestro f sub 5 que viene a ser la solución que habíamos estimado el f sub 4 que es la otra solución que nuestro otro valor que habíamos estimado con nuestro colorismo predictor que se pone a través del método que ejecuta y finalmente obtenemos el valor del i sub 5 ya con el con este ah no con el perdón acá 0,99 si se fijan el valor que habíamos obtenido mediante nuestro método predictor es diferente que nuestro valor que habíamos obtenido mediante nuestro algoritmo corrector el objetivo de diferenciar el algoritmo predictor corrector es disminuir la cuota del error que habíamos obtenido eso quiere decir que este valor va a estar mucho más cercano al valor real de la solución que nuestro valor anterior o al menos ese es el objetivo estar más cercano del valor verdadero de la solución del PBI y eso sería la ayudantía de hoy cualquier cosa no tengan temor en preguntar y no y que les vaya bien de la solución de la solución